Aquí está algo nuevo, traído a ti por DJ Man Pido que cuando me muera, no me lloren por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi casón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Y una si no me equivoco, le están llorando al dinero Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo tan profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanzas Ya ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Mi retrato no tiene la culpa El coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Tome en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo ven diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que se escuche el hablar bien de mí Esa gente que a veces te ha visto Al hacerlo les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Cuando la vida te acaba Hasta los hijos te ignoran Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy pa' no estorbar en tu camino Al fin y al cabo ya No me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Estoy a punto ya De abandonarlo todo No vuelvas a decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Nos dio las más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise En ella yo compuse mis canciones No vuelvas a decirme que me quieres No vuelvas a decirme que me quieres En la tierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan Ellos murieron a tiro De lado norte los peres De lado sur los garcía Por culpa de las mujeres Que uno y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Uno vale según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalas y cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte un favor te resuelven Van primero y te toman medida Nadie vende un caballo por bueno Ni hace rico quedándose pobre El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejarte algo malo te vieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Yo sé muy bien que no eres feliz Me lo han dicho mil veces Tus ojos Porque me lo has de negar Lo demuestran tus enojos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejaste en mí Solo un montón de amargura Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo va a quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Hoy que más triste me encuentro Hoy que más solo me siento Me abandona, me abandona Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían Las cosas que me decían El amor que me ofrecían Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Que mala suerte la mía Que mala estrella me guía Ay amor Voy llorando mi desgracia Y las noches las agodía Voy llorando mi desgracia Y las noches las agodía Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero les dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que si hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida pasada Que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa Será conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor Hoy no maldigo a tu suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Por eso ya que te marches No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Si hubieras sabido lo falsa que eras Al final de cuentas Al final de cuentas sería mi castigo Si hubiera pensado en tus falsos quereres Yo nunca me hubiera enredado contigo Para que me dejes el alma en pedazos En la negra pena fatal En la negra pena fatal de mi vida Hoy vas por el mundo Buscando otros brazos Te sientes la dueña de todo en la vida Deja que los años te caigan encima Que el tiempo te quite lo que antes fue tuyo Para que conozcas la ley de la vida Cuando ya no tienes ni gota de orgullo En mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Si no ha de volver Al fin ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Escuchen con atención Oigan los que están presentes Les diré Les diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta Con las luces apagadas Y de ahí los que bajaban Tal vez a yendo buscaban Iba Rosendo Ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Salieron cerca al entano ¡Gracias! 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 De Santa Rosa Pueblito bonito Yo vengo Desesperado por verte otra vez Muy cerquita de mí De Santa Rosa te traigo una rosa Una rosita que sea igual a ti Ay morenita eres tan linda Como la virgen del Tepeyá Eres tan buena y tan candorosa Que cada día te quiero más Es tu boquita apetitosa Que se me antoja para besar Son tus ojitos Dos luceritos que me iluminan al caminar Amigo de donde vienes Con esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras En una cara bonita Invita mejor un trago Pa' ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues sola, las disfrutas poco Y las pierdes mañana Aunque al poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues sola, las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo DJ Max La vi salir de su casa Y va con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar su amor Porque yo lo tengo Llegó vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco Y de negro su corazón Y de negro su corazón Y de negro su corazón Animas Que no amanezca Que se apuro A medianoche Hasta donde el cuerpo aguante Hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto quiera Sin dudas Y sin temores Que al cabo mundo Ahí te quedas Ánimas Que no amanezca Hoy que estoy Como quería Que al fin Yo aquí estoy Yo aquí estoy De paso Y la aurora De acondía Y quiero estar En los brazos Del amor Del alma mía Ánima 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 Que no amanezca Ni se haga De madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra En el agua Ánima Que no amanezca Para vivir A lo grande Esta pasión Tan inmensa Que no me cabe En la sangre Música 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 De amor Se me llena El alma Cuando no estás A mi lado Música Empiezo a perder La calma Me siento Desesperado Música Cuando tú Estabas conmigo Música La luna Brillaba Música Y ahora Ya es mi testigo De mi amarga Soledad Música Música La madrugada Me sorprende Mi desvelo Fue de mi almohada Fue de mi almohada Cuando yo me muera Cuando yo me muera No quiero que llores Hagan una fiesta Con cohetes Y flores Que se sirva vino Y que traigan los mariachis Para que me toquen Mis propias canciones Música Cuando yo me muera Me llevan Al cerro Para que me velen Al pie de un encino Y en lugar de caja Me ponen un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Música Y si muero lejos Del amor que quiero Mándele una carta Que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Música Delante de mi Detente lo más que puedas No sea que por eso Música Perdamos las amistades Música Lo que te encargo Es que seamos los dos Por males Que no ames otro hombre Música Ni yo amar a otra mujer Música Música DJ Max Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has despreciado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo aventura Música Pero es inútil Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo Ya confianza Cantar Sin ruido Borrín Música Y mirando el ambiente Es DJ Max Gracias por ver el video.